Muy buenas a todos gente, hoy tengo cositas importantes, buena información, vale Regalillos entre comillas, ahora veremos el porqué es entre comillas regalillos Y buena información, vale, porque seguramente esto sirva de utilidad a muchísimos Estoy seguro que al 99% de la gente Sabéis que hay muchos problemas para poder conseguir una aleta del cronoboro Bueno pues, cronobore, cronoboro, cronobore, no sé, cada vez lo digo de una forma diferente Bueno pues el cronobore lo que tiene es, ya sabéis que una aleta muy grande Que es con la que vuela, con la que planea, con la que hace todos los movimientos Y todo el mundo va a atacar a la mitad de la aleta O básicamente a lo que se pueda de la aleta, vale, todo el mundo ahí a lo que pille Pero sí que es verdad que ciertamente la mayoría de la gente golpea por el medio Y cuestión que ocurre, que realmente el pequeño extremo que necesitamos Que es lo que nos va a dar realmente esa aleta Es simplemente la esquina Si os fijáis cuando habéis roto y os han dado una aleta Aquellos que hayáis tenido la suerte de conseguirla Os venía el dibujito como una especie de gancho, ¿no? Porque el gancho realmente es esto, la puntita Es decir, que la aleta lo que hay que romper es la punta Quitando como veis de aquí el cuadro Que más o menos es el hitbox que tiene la aleta De aquí para adentro, todo lo que lo golpeéis es como si le disis al cuerpo entero ¿De acuerdo? Al cuerpo Entonces, realmente para conseguir la aleta hay que darle la puntita ¿Vale? El truquito está siempre en la puntita Bueno, y dicho esto, vamos a ver porque aquí hacen un post muy bueno ¿Vale? Comentan esto así, sobre esto es de un usuario Del señor Sefrost El cual dice, pues oye, he visto que mucha gente lo está haciendo mal Golpea mucho, golpea por dentro, se está frustrando Y venga a compartir esta información, ¿no? Y contesta Daules, los desarrolladores de Daules No sé quién contesta concretamente, vamos a echarle un vistacillo El diseñador técnico de Fuenislab, ¿vale? Les contesta Diciéndole, pues, que... Que bueno, que tiene razón, que es así Pero vamos, vamos a leerlo, vamos a entrar en detalle Para que no os perdáis ni un nápice Vale, y entonces, bueno, luego ya la gente contesta miles de historias Y van siguiendo Pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Para que tampoco se haga esto muy extenso Y luego vamos con el tema de los regalitos Dice por aquí el señor Sefrost Dice, he visto que mucha gente atacaba al cuerpo principal del atleta Y parecía ser a propósito Supuse que este error obvio Estaba provocado gran parte por el problema de que el cronobore No, no... O sea, el cronobore se ha noqueado antes O sea, decir, que se ha cazado, ¿no? Le ha quitado toda la vida Antes de que se rompan las aletas Dice, claro, es muy fácil pasar por alto el aleta O sea, el término aleta real es la parte final, ¿no? Dice Pero mientras todos en el grupo suelen intentar atacarlo Dice, algunos ataques golpean y eventualmente lo rompes Es decir, que atacar, atacar, atacar Y si coincide que le pegas en la aleta O sea, en la esquinita Pues evidentemente al final lo rompes, ¿no? Dice El promedio con la mayoría de los grupos Es uno por pelea si hacen las cosas bien Si tienes suerte y todos están en su juego Es decir, si todos saben bien lo que tienen que hacer Van todos bien a golpear la punta Pues normalmente puedes conseguir hasta dos Dice, a veces la aleta se pincha Y nada puede golpearla ¿A qué se refiere con esto? Lo que se refiere es que hay a veces que, bueno Que la aleta pues pierde hitbox, ¿no? El trozo donde tienes que golpearle Y simplemente lo que te dice es que Que, bueno, pues que esperes un poco A que haga el movimiento ese de que se va volando y tal Y vuelve a caer Y se queda como levitando así Con las alas así abiertas, ¿vale? Para darle las dos puntas Y eso como que resetea la hitbox Y puedes volver a golpearle Por eso hay muchos vídeos con hachas En los que la gente Nada más salir el cronobore Se queda planeando Le pegan con el hacha Pues te digo que las build hachas son muy buenas Le pegan justo con el hacha en la esquina Les quitan esos 6500 de daño amarillo Y automáticamente le ropen la parte Pero tienes que pegarle en la esquina Dice por aquí Recomiendo a todos que traigan Maseis de Sharper Sin importar la estructura que tengan Aumentarán sus posibilidades por un margen considerable Poco que decir a eso Creo que esto fue Y contesta a los de Fuenisla Vale, esto es la contestación Creo que esto fue una buena parte de la confusión Dado que muchos jugadores no entendieron esto Algunos de ellos sintieron que tenían que esforzarse O que intentábamos alargar artificialmente La duración del encuentro a propósito En lugar de ser más precisos y deliberados Esto causó mucha frustración involuntaria Así que hay mucha gente, ¿vale? De comentarios que me está llegando Gente que lo dice por ahí Que es imposible Que no lo consiguen Que están frustrados Gente que casi llora por conseguir Por una auténtica locura Y que realmente me gustó Ver más estrategias Para centrarse en partes específicas Y algunas de las soluciones Que la comunidad ha ideado Pero esto podría haber sido Demasiado brutal en retrospectiva Incluso para un encuentro Al final del juego Según nuestros datos actuales La mayoría de los jugadores Obtienen las aletas y otras partes A un ritmo decente A comparación con los gigantes anteriores Pero en el próximo parche Las aletas deberán contar Con más del cuerpo principal En lugar de lo que es ahora Además de algunas cosas De calidad de vida Esperamos eso pronto Es decir Que en el próximo parche Que nos metan Ya van a meter Como que más parte De dentro de la aleta Se considere La propia aleta en sí Para que nos sea Más fácil conseguirlo, ¿vale? O sea que si Si os estáis intentando Por todas las maneras posibles Y veis que todavía No lo habéis conseguido No os preocupéis Que esto siempre suele ocurrir ¿Vale? Bien si nos piden muchas partes Bien si la parte Es muy difícil de conseguir Por ejemplo De Luzka Pasó lo mismo Con la cola Tenían mucha vida Le nerfearon la vida Bueno van haciendo Pequeños cambios Según el feedback Que va dando la gente ¿De acuerdo? Y bueno pues a partir de ahí Pues ya hay más comentarios Y demás Dice Como otros han expresado aquí No es el mismo problema Bueno esto es porque Hay más cosillas por aquí que comentan Dice En el caso de Luzka Se debe a su salud parcial Lo que os acabo de comentar En este caso Se debe al área Que se requiere para golpear Es decir Este problema El problema de Luzka Era un problema de vida Lo corrigieron y ya está Y aquí es un problema De hueco Para pegarlo Si tú tienes este hueco Pero la aleta Es así de grande El problema es que tú En todo este trozo Le das Y no pasa nada Tienes que golpearle justo aquí En la punta Ese es el problema Que está teniendo la mayoría de la gente Así que ya Lo sabéis Ir a la puntita La puntita O esperar al parche Y ahí lo conseguís Pero escucha La puntita es lo importante Y bueno No he leído más Mucho más Me he centrado en eso Así que bueno Yo creo Aquí nos van poniendo Cosillas y demás Pero bueno Principalmente Lo bueno del post La información buena Es esa Que realmente Actualmente Tienes que golpear La puntita La esquinita Es lo que os interesa Y ya está No busquéis más Ir a la puntita siempre Y así fallaréis Lo menos posible Y os será mucho más fácil Decírselo a todos Cuantos sepáis Darle difusión a este vídeo Para que todo el mundo lo sepa Y cuando veis a las cacerías O cuando te dejo Ante de random Como ya lo sabe ¡Pum! Lo caza Dios mío Increíble Y ahora vamos al tema De los regalitos ¡Regalitos! Bueno, tema regalitos Ya nos avisaban Que el 21 de mayo Del 2021 Nos dijeron ¡Oye! Nuevas recompensas En Prime Gaming Iniciamos todo ¡Wuuu! Claro, a ver Regalitos gratis Si no tienes el Prime No hay regalito gratis Por eso os digo Que entre comillas ¿Sabéis? Entonces dice Vincuela tu cuenta De Amazon Prime A Twitch Para ganar recompensas Gratuitas de dobles Si no eres Prime Evidentemente Te has quedado sin regalitos Son cosas que pasan De ahí lo de gratis Entre comillas Cada uno de los 7 paquetes Que hemos creado Para el Game Premium Incluye un diseño de arma Estos nuevos paquetes Están disponibles De uno en uno Desde mayo Hasta diciembre de 2021 Bueno, pues ya están ¿Vale? Ahora iremos a la parte Donde están Vamos a ver el tuit Donde nos lo han puesto Y vamos Y voy a No lo he conseguido No lo he canjeado Lo vamos a hacer en directo Para que así todo el mundo También pueda saberlo Por si nunca he hecho cosas de estas ¿De acuerdo? Dice Por cada paquete que canjees También obtendrás Un conjunto ordenado De suministro y artículos Incluido el tinte de armadura Púrpura Primus ¿Vale? Estas son las skins de armas Muy chulas todas Dice Quiero entrar Dice Bueno, pues nuestros paquetes Prime Son gratuitos con Amazon Prime Son gratuitos Si has pagado Amazon Prime Por lo que no Todos lo necesitamos La membresía Unos minutos Ya se da al navegador No eres miembro de Gaming Plain Haz clic aquí Y te haces miembro ¿Vale? Para registrarse Para una prueba gratuita Oye, pues mira Si te haces una prueba gratuita Consigues esto Pues ya te ha llevado algo de gratis No está nada mal A continuación Le indicamos Como obtener su código ¿Vale? Y aquí os explican Como obtener el código Esto Hacéis pausa Lo leéis O simplemente vais a la página de dobles Y ya está, no hace falta No voy a entrar en tanto detalle No creo que haga falta ¿Vale? Dice ¿Dónde está mi piel de arma? Se puede ceder a la recompensa De armas cosméticas A través del medú De transfiguración del juego Es decir Donde cambiamos las skins Aquí se explica De hecho Bueno, aquí no sale Pero bueno Vale Aquí se explica Cómo aplicar una máscara de arma Bueno, aquí te dicen Bueno, pues vas aquí Le das al botoncito De Transmog En este caso Transfigurar No me acuerdo ahora Como lo pone en español Y señalas la que tú quieres Ya está También lo sabéis todos Eso no hay problema Dice Funciona este código En Nuestros códigos de Prime Gaming Funcionan en todas las plataformas Que ejecutan dobles Incluida la tienda de Epis Game Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series S Y Xbox Series X ¿Vale? Todos los que estéis jugando Fuera de esa plataforma No os va a tocar F por vosotros Si es que queda alguien Que esté jugando a otra plataforma Por Dios Vale, así que vámonos ahora Al tweet Y vamos a echarle un vistacillo Vale, aprovechamos ya que estamos aquí Y bueno, el día 24 de mayo Nos pusieron aquí una imagen A ti muy chula y demás La usaré para alguna miniatura Seguro Luego también nos han puesto Un vídeo en el cual Bueno, pues Comentan un poquito El lanzamiento Del crossplay Y demás El aniversario del crossplay Y bueno, pues ahí nos ponen Un vídeo muy chulo ¿Vale? Echarle un vistacillo Que está bien Y bueno, pues aquí nos van diciendo ¿No? Que meten la espada Que meten Un pack de soporte Y que meten El tinte ¿No? Que os han dicho Y todo Y tenéis aquí ¿Ves? Fint in here Que es gaming amazon tal Pum Aquí le pincháis y vais ¿Vale? Ahora le pincharemos nosotros E iremos Y luego por aquí Bueno, pues te recuerdan un poquito ¿Vale? Porque estos dos horas después Pues te recuerdan Pues bueno Pues las skins Para conseguirlas y demás ¿Vale? Bien Bien clicando aquí O bien clicando aquí Nos vamos a ir a otra pantalla Bien clicando ahí Me ha salido esta pantalla En la cual, bueno Pues aquí está mi Twitch En las cuales yo tengo Pues mis cositas canjeadas ¿No? Pues cosas del valor Que he ido canjeando Y si os fijáis aquí Arriba del todo ¿Vale? Todo esto son juegos Cosas de juegos Que podéis canjear gratuitamente Por tener Prime ¿No? Y su asociación Pues lo van dando cosillas Dice La oferta finaliza El 18 de junio ¿Vale? Son siete paquetes Lo que nos explican Que nos van a ir dando Desde mayo hasta diciembre Este sería el primero Así que vamos a solicitarlo ¿Vale? Siete remesas para PCX Vox, Playstation, Nintendo Switch Mata con estilo Con paquetes de armas Solo disponibles Para miembros de Prime Y aquí tenemos Los siete paquetes Y bueno Pues básicamente Es cada mes Que nos vayan poniendo Cada mes O cada X tiempo Que nos vayan poniendo Vamos a tener que ir solicitándolos Bien Le pincháis aquí Os saldrá una pantallita Que yo le he omitido Porque es la información Mía personal Que no me interesa Que nadie sepa A nadie le importa Así que bueno Simplemente veis que aquí Os pone un código Le deis aquí a copiar Este evidentemente Ya está gajeado Así que no os preocupéis Y bueno Te viene en la pantallita Que os va a salir Os viene un link Para ir Al cual vamos a ir Ahora mismo En caso de que Por lo que sea No os vayáis a la página No os lleven O podéis pinchar No hay ningún problema ¿Vale? Una vez que habéis copiado Ese código Os vais a venir a la página De Daules Os tenéis que loguear Y en mi cuenta Abajo del todo Os va a salir El código de recompensa Simplemente tenéis que Canjearlo ahí ¿Vale? Aquí pegáis ¿No? Lo que viene a ser Vuestro código Le dais a redimir Y dice Éxito tu código Fue canjeado Así que ahora Vamos a irnos al Daules A ver si es verdad Que nos lo han dado Me acabo de meter el juego Y me viene aquí Y me salta esto Aulla a la luna Durante las primeras 24 horas De cada luna nueva y llena De 12 a casi 12 Hora del pacífico Podrás encontrar objetos De semilunas raros Como aspectos Encarnados de las hojas Encadenadas Y el farol Según las fábulas antiguas Semiluna creciente Camina sobre los cielos Durante estos eventos celestiales Haz tus compras hoy O procura no perderte El próximo ciclo Bueno vamos a ver esto Vamos a echar un vistacillo Vamos a ver que hay por aquí Recordad El código de la tienda Mike-Dragon Ahí está El cual lo tenéis Todo juntito Con el guión incluido Bueno pues aquí tenéis 13 orillas Y en las cuales Pues bueno Tenemos Vamos a ponerlo aquí Vale La lunita Mola La verdad es que el colcito rojo Mola Vale eso es una bengalita Luego tenemos por aquí El aspecto del farol ¿Te puedo girar entero? No te puedo girar Para arriba ¿no? Bueno no se ve gran cosa Pero bueno ahí tenéis Lunas, estrellas Bueno está bien Pinta chulo así En un toquecillo tal Luego por aquí tenemos Brillo lunar Aspecto de farol Ahí lo tenéis Ujo que resplande rojo ¿no? No está la cosa muy roja Y luego tenemos Unas hojas encadenadas Que la verdad es que me molan Me molan Las hojas encadenadas También con un color rojito Y tal Uy me mola la forma y todo Bueno ya sabéis Después de 13 horas Van a volver a poner Otras me imagino Diferentes y demás Ya sabéis Apoya un creador Aquí ponéis Mike-Dragon Y aceptamos ¿Vale? Y ya está Y del tirón Bueno bien Eh... Ya está ¿no? Y un poco más Estos son los aspectos Que ya tenían Esta espada también Me mola muchísimo También os lo digo ¿eh? Ojito ¿eh? Ojito Y bueno Y más cosillas Que por aquí por la tienda Pero no nos enredamos Que hemos venido a hacer cosas Por cierto Evento ¿vale? Aquí está La zona de evento Que no se os olvide Por aquello que lo quiera Dices tú de mili Vamos a ver Dices yo quiero mis armas Vale pues vamos a buscar mis armas Transmutar ¿vale? En transmutar está la cuestión Lo que pasa es que era Era de espada ¿no? Tengo alguna con espada Sí Mira por aquí tengo una con espada Vale Transmutar Vale sí Efectivamente es esta ¿vale? Es esta de aquí Sería esta de aquí Tecnología del Neo Slayer Eh... La skin de espada es esta ¿Vale? Que la tenemos en el juego Es esta Nos van a ir dando Eh... Son siete Pues nos van a ir dando Yo calculo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Pues nos van a ir dando una cada vez ¿Vale? Entonces en esta ocasión Nos han dado la espada Si yo le doy a aplicar Pues ya estaría ¿Vale? ¡Dios! Últimamente no sé qué me pasa con los menús Las teclas y todo Y que se me va la vida en ello Pues esta sería ¿Vale? Tan cual Del tirón Sin más Ya está No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir ¿Vale? Lo que os he dicho Os debo vídeos de De varias cosillas Os debo vídeos todavía De la nueva célula Os debo vídeos De... En cuanto termine Porque la verdad es que No he estado jugando mucho Estos últimos días Hemos acabado Below Zero Que seguramente Cuando esté este vídeo Ya haya salido el capítulo final Y si no estará A puntito de caramelo Ya hemos empezado con Valle Mutual Que tiene muchas críticas Tiene gente a favor Gente en contra Es verdad que A ver El tío que dobló en castellano No tiene muchas ganas Se le nota Pero bueno Bueno así Vamos a dar una oportunidad al juego Vamos unas 16 horas Más o menos del juego Luego ya sigue Que se hace secundarias y demás Así que mi idea es pasármelo Y pasar el ratillo Y por lo menos echarlo un vistacillo Ya que lo he comprado Pues jugarlo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao